¡Revolución o muerte venceremos! ¡El FMLN, cuando al día de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. ¡Revolución o muerte venceremos! ¡Para mundo maldino se inspiró! Y hoy resurge victorioso en nuestro frente, la bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. ¡La, la, 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 la. Aragungo Martín viene rompiendo caminos libertarios, por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. ¡La, la, 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 revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos.